en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó Buenas noches amigos Bienvenidos a un nuevo programa de Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Mi nombre es Nicolás Carrizo Nuevamente en la conducción Hasta las 22 Vamos Enviándole por supuesto El saludo de siempre A Másil Milano Novil Y a nuestro conductor Quien no puede estar con nosotros esta noche Vamos con una nueva hora Con mucha información Con algunas entrevistas Vamos a repasar un poco De lo que dejó Y lo que se viene En el mundo paralímpico Le mandamos un saludo Por supuesto a Gerardo Zubilana Nuestro productor Que siempre está presente Poniéndonos en el aire Nuestro operador Y voy a recibir también A mi compañero El amigo Quien va a estar conmigo A lo largo de toda esta hora Para Deportes Radio Damián ¿Cómo estamos? Buenas noches Hola Nico ¿Cómo va? Otro programa que hacemos mano a mano Ya es el tercero ¿no? Sí, sí Mucha actividad este septiembre Pero bueno Mucha información también para contar Y es lo que hay que hacer Sí, mucha información Y que está distribuida En todas nuestras plataformas Para Deportes es un medio Multiplataforma Ya no existe No, es un Instagram Es una web ¿Qué es Para Deportes? Eso es todo Eso es todo ¿Dónde estamos? En este momento estamos en vivo En las redes para deportes De Twitter YouTube Facebook Y Twitch Todo es Barra Para Deportes Pero también estamos en vivo En las cuentas de Facebook De la Federación De FADEPAC De FABA De Básquet Adaptado FABA De la Federación De Básquet Adaptado Y de la Federación De Natación Paralímpica Bien A ver Estamos en todos lados Para ver En todos lados No tienen Necesito que haya Una red Se pone Para Deportes Estamos ahí Así que Bueno También Nos pueden ver Por donde quieran Y donde les parezcamos A ver También Sí, decime El programa Si no pueden verlo en vivo Porque hoy ya El consumo cambió La forma de consumo cambiaron Exacto Después del programa Después del programa O la hora que sea Van a tener el programa Completo Subido a nuestras redes Y las entrevistas Con cada uno de los entrevistados En nuestro canal de YouTube YouTube.com Barra Para Deportes Además de los recortes Que salen en Facebook En Instagram En Reels En TikTok En todos lados En todos lados Muy bien Ahí estaremos Con todo lo que dije Este programa también Agradecemos a la gente De la Secretaría de Deportes De San Juan Al Partido Pachiquita A En Casa y Go Gol Que apoyan a la Fundación Para Deportes Renovamos el agradecimiento Entonces para Gerardo Subirán Al operador de este programa Que nos pone el aire En Ecomedios Y largamos entonces Con algo de información También el anticipo De lo que se viene En esta horita Las charlas con Martín Papa Ferrari En el entrenador De la Selección Argentina De Paraciclismo Que viene de competir El equipo argentino El mes pasado En Quebec, Canadá Con una fecha Del circuito mundial Y que se prepara Para el Mundial de París En octubre Así que vamos a hablar Un poco de eso Con el Papa Ferrari Y en la segunda hora Tenemos una charla Con Ariel Britos Que es el entrenador Del seleccionado argentino De básquet para sordos Así que vamos a charlar De lo que fue Ese cuarto puesto En el Mundial 3x3 Que se hizo en Israel Y lo que se viene Para el equipo Así que también Dos deportes Totalmente distintos Pero para dar Un panorama amplio De lo que es El mundo paralímpico El deporte adaptado También Y el deporte inclusivo Dami Cuando quieras Cuando esté el Papa Ferrari Me avisabas Pero por lo pronto Arrancamos con lo que Dejó el tenis Porque la semana pasada Hubo US Open Hubo abierto De Estados Unidos Y estuvo allí Gustavo Fernández El único representante Argentino En el último Gran Slam del año Habíamos anticipado En la semana Que tenía la oportunidad Gustavo De jugar Este último Gran Slam El único que le falta Ganar Porque ha ganado Dos veces Australia Open Dos veces Roland Garros Y una vez Wimbledon Sin embargo No fue una semana Buena para él Él mismo lo dijo Quedó No quedó conforme Con esa derrota En la primera ronda De US Open En el torneo individual Contra el japonés Miki También perdió En la primera ronda En el cuadro de dobles A pesar de que jugaba Contra el japonés Shinko Kuniera Que venían de ser Campeones de Wimbledon Pero bueno Entonces Gustavo Se despidió Con dos derrotas Solo dos partidos Uno en cada cuadro Y bueno Ahora se prepara Entonces Algunos días En Estados Unidos Volverá al país Y tiene la posibilidad De cerrar el año En Europa Está la chance De jugar El torneo de Sardeña Pero si no Tendrá directamente El Masters De fin de año En Países Bajos En Holanda Así que Por ahora Así viene la agenda De Gustavo Después de lo que fue Este abierto De Estados Unidos Preparándose entonces Para el cierre año En el Masters Después tendrá Una mini pretemporada Durante diciembre Y en enero Voy a viajar a Australia Ya para comenzar La temporada Dos mil Veintitrés Dami ¿Vos tenés algo? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo me digas? Hubo más información Del tenis ¿No? Se movió Se movió bastante ¿Hubo competencia En Colombia? Sí, sí Estuvo Florencia Moreno Estuvo Sequel Casco Y estuvo Gonzalo Lazarte El equipo argentino Junto al entrenador Javier Subiri En el abierto En el abierto de Cali En Colombia Y los tres Fueron campeones Florencia ganó El cuadro individual Y el de dobles Junto a la colombiana Joana Martínez Sequel Casco Ganó el torneo dobles Junto al chileno Brian Tapia Y Gonzalo Lazarte Ganó el cuadro De juniors Así que Allí estuvieron los tres Por supuesto Pueden ver todas las fotos Y demás De ambos torneos En para deportes En todas las redes Pero lo que hay que contar Entonces es que Florencia sigue con Un buen paso En cuanto a resultados Porque venía de ser Campeón en Ecuador Lo que contamos La semana pasada Y repitió nuevamente El título En Colombia Viene De hace muy poco Conseguir el Top 10 En el En el ranking mundial De dobles Está en el top 15 Del top 15 y 20 En el cuadro individual La búsqueda por supuesto Es meterse Entre las mejores Desde el mundo También en esa rama De singles Así que cada resultado Positivo que ya pueda sumar Será fundamental En cuanto a Acumular puntos Y acercarse por supuesto A las 10 mejores Del mundo En cuanto a seguir Casco Gonzalo Lazarte También arrancaron Una gira Que va a continuar Esta semana Porque van a competir Nuevamente en Cali En la ciudad de Pereira En Colombia digo En la ciudad de Pereira Y también La semana que viene Seguramente contaremos Cómo le fue Y a lo largo De los días Verán en las redes Los resultados De los tres En Colombia Agradecemos de paso También a Javier Subir El entrenador Y a toda la asociación Argentina De tenis adaptado Por la información El detalle Las fotos Y todo lo que tiene que ver Con la producción De cada información Que encontramos acá Y por supuesto Que reflejamos En todas las redes Para deportes Cubierto entonces El tenis Con cómo le fue a Gustavo Lo que se viene para él Y bueno Lo que queda entonces Para el equipo argentino Moreno Lazarte Y Casco Nico Te interrumpo Tu información Completísima De tenis Para decirte que Ya está el primer Entrevistado El programa Lo tenemos conectado Al señor Martín Pampa Ferrari Pampa ¿Cómo estamos? Pampa ¿Cómo estamos? Buenas noches Hola Buenas noches chicos ¿Cómo está? ¿Todo bien? Para mí siempre un placer Estar con ustedes Lo mismo Lo mismo Buenas noches Contarnos hace un rato Que vienen con Mucha actividad Ustedes El equipo Argentino De paraciclismo Después de lo que fue El mundial de Canadá Algunos entrenamientos Y preparándose Para lo que se viene Que es muy importante Quiero comenzar Preguntándote ¿Cómo sentís Que viene hasta ahora El 2022 Para la selección? Para la selección Venimos La verdad que Sorprendidos Por los resultados Y también Creo que Hicimos una buena Estrategia De los cuales Ya tenemos En un 99% Garantizadas Dos plazas Para París 2024 Una femenina Y una masculina Porque Comenzamos Con el pie derecho En los Panamericanos Que se hizo Por primera vez En Brasil Y ahí obtuvimos 40 medallas Así que Esas medallas Se transforman En puntos Para la selección Argentina Tanto masculina Como femenina Y lideramos Y lideramos Por largo tiempo El ranking De ruta En diferentes Categorías Hoy tenemos A Cuatro Ciclistas En el top Cinco Que son El tándem De Mica De Mica De Mica Barroso Con Májo Quiroga Sebastián Tolosa Con Maxi Gómez Mariela Delgado Y Giovanna Liudici Están entre los Cinco mejores del mundo Cada una de su Categoría Porque participamos De dos copas Del mundo Y un mundial De ruta Entonces La verdad Que venimos Muy bien Y muy contentos Porque sabemos Que vamos a tener Presencia en París Y vamos a doblegar Los esfuerzos Para tratar De sumar La mayor cantidad De plazas No solamente Para París Sino para Santiago Recordamos Entonces Para lo que está Escuchando Que ustedes Consiguen Plazas En primer lugar Como decís vos Femeninas Y masculinas Y después Será tiempo De bien De ponerle Nombre y apellido A cada uno De esos lugares En los próximos Juegos Paralímpicos De París 2024 Venimos hablando Con todos Pampa Con todos Pampa De todos De este Ciclo Paralímpico Corto Que hay Después de lo que Fue Tokio Y Cómo cambia La planificación En aspectos Puntuales Y en aspectos Ya de la Macro Preparación Si se quiere Y te quiero Puntar a vos Que sos un fanático De la planificación ¿Qué cambió Cuando arrancó El 2022 Y dijiste Bueno Tenemos dos temporadas Completas Y una media Para ya Estar en 2024 Y apostar Por París ¿Qué cambió? ¿Qué sentís que hay De distinto En esta etapa? Por ahí hay algo positivo Yo creo que Cambió Que no está Ese año De transición Que a veces Algunos países De primer mundo Es como que prueban A otros atletas Para que haya Un recambio Generacional Entonces Los ponen A prueba Ya para el Segundo año Del proceso Medir Con lo mejor Que tienen Este año No hubo Ese proceso Y yo creo Que algunos Países Como Canadá O Estados Unidos Subestimaron La situación Entonces Nosotros En lo que Respecta a América Estamos Entre los dos Mejores del ranking Junto con Colombia Entre los tres Con Colombia Y Brasil Y cerramos Nuestra Nuestra Clasificación Para París Si uno mira Para atrás En los ciclos Anteriores Siempre el primer año De transición Y el segundo Por lo general Siempre fue El mismo Reglamento Yo estimé Que iba a pasar eso Pero bueno El reglamento Lo dieron recién Hace 20 30 días Entonces Salió positivo Si hubieran cambiado Otro Sistema De clasificación No sería tan positivo Entonces pudimos Utilizar los recursos De la mejor manera Ahora Ese es el cambio En contexto general En el contexto Para nosotros La verdad Que a mí me encanta Estar todo el año A pleno Lo disfruto mucho Y me hace soñar Y motivar A los atletas Porque tenemos Mucho más oportunidades A veces Cuando hay un año De transición Como que No es que se apaga La llama olímpica Pero no hay oportunidades Entonces Lo que nos favorece Este año Que tenemos De 3 a 4 5 competencias Internacionales Que pudimos Con todo el equipo Hace 10 días Tuvimos un campeonato De argentino Nacional Junto con los convencionales Entonces Entonces como que no tenemos La falta de competencia Sino que tenemos Muchas competencias Que obviamente Eso nos hace Mejorar En el contexto De ponernos el número Que no es un detalle menor Porque a veces Un deportista Tiene que esperar Todo el año Para correr En una competencia Tanto nacional Como internacional Y este año Nos favoreció Que no nos dio respiro Que ya estamos soñando Y ya cuando Lo queremos acordar Ahora vamos a parir Al mundial de pista Y ya estamos soñando Con el 2023 Que obviamente Para nosotros Es importantísimo Porque tenemos Santiago 2023 Entonces Que nos dio Mayor concentración Y foco En lo que realmente Necesitamos O queremos Claro Lo que decíamos Lo que decíamos Con el Brasil Con esos Importantes resultados Después del viaje Por Bélgica Y Alemania También le fue muy bien Y eso posibilitó Lo que comentabas Haciendo un repaso De esa subida En el ranking mundial De varios atletas Y después Lo que fue Hace poco El viaje a Canadá Tres viajes Muy importantes Prácticamente Medio año Y por eso Te quería preguntar ¿Qué balance haces De lo que fue El viaje a Canadá El mundial de Quebec? El balance A ver Es positivo Porque Lo que Hay una lógica Que puedo entender Y que pudimos Entender Con los chicos Y las chicas Del equipo Que estamos Cada vez más cerca De las grandes naciones Entonces Somos competitivos Antes Dependíamos mucho De Rodrigo En la pista O de Mariel En la ruta Ahora ya tenemos 4 o 5 cartas Por jugar En diferentes categorías Fue Este año Fue Realmente Un éxito Lo que hizo El tándem De masculino Que logramos Ubicarnos Tracer una copa Del mundo Que fue La de Alemania Del SACH Y nos ganaron Los campeones Paralímpicos Que a la poste Son campeones Mundiales Y los que eran Campeones del mundo Entonces Ya nuestro tándem Ya definitivamente Está entre los 10 mejores Del mundo Entonces Antes Cuando No me acuerdo En el año anterior Era impensado Entonces Uno cuando va Como vamos a Canadá Sabemos que estamos Para luchar Antes Intentábamos llegar Ser competitivos Ahora Después Era entrar en el top 10 Bueno Estábamos en el top 10 Después era el top 5 Y de repente Nos encontramos Que estábamos en un top 3 En una copa del mundo Entonces Eso nos hace soñar Muy fuerte Y la verdad Que Que el foco Lo tenemos Obviamente Creo que Que estamos formando Un buen equipo Interdisciplinario Porque Todos los chicos Están testeados Tenemos nutricionistas Tenemos psicólogas deportivas Entonces Para nosotros Eso fue Muy muy importante Y Nos estamos desarrollando Y pasando A ser Ya ciclistas Profesionales Siendo un deporte Amateur Estamos encontrando Ya como Profesionales Porque lo demuestran Los atletas En cada momento A la hora De los testes De la valorización Del trabajo Entonces Canadá Nos sirvió También para darnos cuenta Cómo tenemos que planificar Cómo tenemos que ir Cómo tenemos Antes quizá Planificamos Dos objetivos En el año Ahora yo son Cuatro o cinco Entonces Más difícil Cómo se llega A la mejor versión De cada uno En los diferentes eventos Entonces Nos está ayudando Y también nos está ayudando Mucho En el aspecto humano En el aspecto humano En encontrarnos En armonía Dentro de toda la locura Ahora nosotros Prácticamente Tenemos Un mes Que vamos a vivir Todos juntos Porque Ya este domingo Corremos en Capitán Sarmiento Después corremos en el KDT Después ya viajamos A San Luis A concentrar Después venimos a Buenos Aires Y concentramos Y se está formando Como una gran familia Y eso es muy importante Y una de las cosas Más importantes Que también Quiero destacar Que hoy ya El domingo Podemos correr Con el ciclismo convencional El domingo pasado Pudimos correr En el convencional Ya el programa En el KDT Que es el ciclismo convencional Dice que incluyen A los tandems Eso era impensado Entonces Se está armando Un macro Bastante genial Y lindo Que creo que Mejora en aspecto El ciclismo argentino Adaptado Bien Me tomo un segundo Para responderte Porque estamos con un eco Así que te pido lo mismo Cuando termines de hablar Tomas un segundo Por una cuestión del aire Me hablabas reciente De profesionalismo Y la verdad que Te iba a preguntar también Por una persona en particular Que hablamos hace muy poco Y se va a publicar algo En estos días En Paradeportes Que es María Delgado Que este año estuvo en Francia Dio un salto Importantísimo En su carrera Charlamos con María Hace muy poco Se va a publicar Como te digo En estos días De estos desafíos Que implicaron para ella Estar en otro país En un pueblito francés Preparando Compitiendo con un equipo De primera Está ahora Por cometer la última fecha De la Copa Francia Puede ganarla ¿Qué sentís que le aportó Mariela Cuando la viste En la selección Esta etapa en Francia Y qué mensaje No tiene una superación? No tiene una superación Si bien no la vi decidida Fue la primera vez En Bélgica Y en Alemania Que logró dos podios En una semana Ganó la Copa del Mundo De Bélgica Y salió segunda En Alemania Entonces me sorprendió Que fuera tan regular Y ya cuando fuimos ahora A Canadá La vi correr Con una actitud De ir al frente Ir para adelante Confiar en sí misma No tener temor A las rivales A ver Todos tenemos temor Todos tenemos miedos Todos tenemos inseguridad Y Mariela Quizás los tenía Entonces los trabajamos mucho Y ahora realmente En Canadá La noté muy decidida Con muchas ganas Y lo de Mariela Es supremo La vida de Mariela Yo la admiro La quiero mucho Y para mí Es un referente muy grande Para el deporte No solamente para el ciclismo Sino para el deporte No solamente adaptado Sino convencional Por el espíritu Por la entrega Por seguir un camino Que muy poco Nos animamos A atravesar y hacer Ella Yo digo que ella vive Adentro de un auto ¿No? Porque vive de mudanza O vive en Misiones O vive en Rafaela O vive en el Senar O vive en Francia O se traslada Ahora se está trasladando Termina la Copa De Francia Y ya a los tres días Tiene que dejar el departamento Y está En su autoambulante Buscando un lugar Cerca de un melódromo Y la verdad que Lo que más destaco De Mariela Que muchos Los chicos Tienen que aprender Chicos y chicas Mariela es licenciada En turismo Entonces ella Pudo estudiar Pudo hacer Su carrera deportiva Y está viviendo Una experiencia Que creo que Todos quisiéramos Vivir Y a veces No nos atrevemos Entonces En lo integral Mariela es Ojalá tenga Siga teniendo Buenos resultados Ojalá la tengamos Por mucho tiempo Y es Alguien que Yo admiro Y quiero mucho Y esperamos Que tenga el mejor Resultado ahora En París Bien Aprovecho Lo que comentabas Y te quiero preguntar Eso también ¿Con qué objetivos Viajan A este mundial De pista En París Que va a ser A fines de octubre Queda muy poco Son algunas semanas Y de paso Si podés Repasanos un poco La delegación Para quien está Escuchando Y sepa Quienes van a viajar Bueno La delegación La van a componer Juan Carlos López Como técnico Junto con Diego Hernández Y conmigo Y los atletas Serán Rodrigo López Mariela Delgado Y el tándel masculino De Maximiliano Gómez Y Sebastián Tolosa Y de María José Quiroga Y Micaela Barroso La verdad que Voy con muchas expectativas Creo que más De las De las de siempre Porque En el año 2020 Que fue El último mundial De pista Tuvimos muy buenos tiempos Tanto en el tándel masculino Como el femenino Después Lo que fue Tokio Sebastián y Maxi Estuvieron en Top 5 Top 6 Entonces La verdad que me animo A mantener esa posición Y sobre todo A mejorar las marcas Y tiempo Porque en los tándel No hay carreras De fondo Si no son todas De marca y tiempo Entonces vamos a tratar De mejorar los tiempos Y después Hay una prueba Que tengo mucha fe Que la estamos trabajando Y vamos a centrarnos En esa prueba Que se llama Velocidad olímpica De tándem Que es una prueba De un kilómetro Que largan los dos Tandem a la par Y los primeros 500 metros Tienen que guiar Las chicas Los chicos No la pueden sobrepasar Y una vez culminaron Esos 500 metros Se abren los chicos Para culminar Los hombres Y las chicas Ya terminan su carrera Y obviamente El mejor tiempo Es el que gana Y yo tengo una expectativa De hacer un papel Muy importante Y soñar Con algo lindo Después Mariela Sabemos que siempre Está ahí Cerquita del podio O rozando el podio O en el podio Sobre todo En el scratch Que es una prueba De fondo Así que bueno Vamos a tratar De estar Muy Muy arriba Y después Rodrigo López Va a ser la primera vez Que corre el ómnibus Entonces tengo una gran Expectativa En él Y confianza Y tratar que haga Un top 10 En el kilómetro Que es Su carrera específica Por predilección Y te quiero marcar Un detalle Que yo vi La historia Que subieron De Heidi Una chica de Francia Que corre con Mariela Que salió Ahora Acabo de venir Del mundial de piscina De Tel Aviv Junior Convencional Y fue una grata sorpresa Ver a una chica De la categoría De Mariela Que le falta Una mano Que corre con prótesis Le falta El antebrazo Y la mano Y corre con prótesis Salió doble campeón Y salió doble campeón En el mundo Convencional Siendo Creo que la figura Excluyente Del mundial De pista juvenil Y va a estar ahí En Francia Yo para que vean El tenor Del nivel Del ciclismo adaptado Lo que ha crecido En el ciclismo Y va a ser Forma parte En Chile Eso hablando De estadísticas De medallas Y me gustaría Igualar o superar Esa marca No va a ser No va a ser fácil Porque Hoy el ciclismo Ha crecido mucho A partir de la pandemia El ciclismo ha crecido mucho Y el ciclismo adaptado No es la excepción Gracias a Dios Y tendremos niveles Que tienen la vara Muy alta Como Colombia Como Brasil Como Estados Unidos Como Canadá Como Venezuela Como Ecuador Como Chile Como Paraguay Entonces La verdad que no la vamos a tener Sencilla Pero no No vamos a A claudicar Y Tengo en mente Ese desafío ¿No? De superar Las medallas De Lima 2019 Seguramente Estarán todos Los nombres Que ya nombré Para este mundial Pero se agregará Andrés Viga Vidal Que corre en Handcycling Giovanna Liudici Que corre en Triciclo Que ya está entre Las cinco mejores Del mundo Hay un tándem Nuevo De Maximiliano Pérez Que es de San Juan Que tan solo Tiene 18 años Y la verdad Que viene muy bien Entonces Ojalá tengamos A Romero y Villalba Nuevamente En condiciones Para defender Su lugar Y sus medallas Y también Tenemos una chica Nueva Que ya corre En la categoría C5 María Belén González Que también está Entre las 10 mejores Del mundo Entonces creo que tenemos Un equipo muy lindo Y ojalá Obtengamos La cantidad De plazas Grande Así Tienen más Chico y chica Posibilidades De participar Y bueno A mí me gustaría Mejorar lo hecho Hasta ahora Porque si mejoramos Quiere decir Que el proceso Fue mejor Y si no mejoramos Quiere decir Que el proceso No fue tan bueno Por lo menos Sostener lo que hicimos Y mejorarlo Y no ir para abajo También tenemos que ver El nivel Y no nos olvidemos Corremos Prueba de marca Y tiempo Que eso es lo que marca Que tenemos que mejorar Nuestros tiempos Obviamente Estoy todo el día Con la compu Este fin de semana Se corrió El campeonato Nacional de Estados Unidos De pista La semana pasada Se corrió Canadá En la misma fecha Que nosotros Entonces tengo Un estudio minucioso Y exhaustivo De nuestros rivales Y la verdad Que les tengo A los corredores Mucha fe Y estamos todo el día Compartiendo Esos datos Entonces Eso nos tiene Muy esperanzados Y se nota también Pampa Esto que marcamos La reunión De la reunión Y cómo trabajas vos También Esa parte humana Del equipo Que me imagino Que influye ¿No? A la larga Yo creo Yo creo Que es fundamental El factor humano Nosotros sabemos Perfectamente A dónde estamos A dónde vivimos Sabemos los recursos Que tenemos Entonces No tenemos excusas Nosotros estamos acá Porque queremos Porque nos gusta Y porque nos apasiona De hecho El factor humano Es tremendo Ahora Majo Ya viene Los últimos 20 días Va a vivir en mi casa Ya es la normalidad Para nosotros Como lo deben hacer Muchos entrenadores Y entrenadoras Del deporte adaptado Hay un compromiso social Más allá Del compromiso deportivo Y cuando empieza Y cuando empieza Ese factor humano Ese compromiso social Yo creo Que el compromiso Del atleta Y del entrenador Es mucho más fuerte Porque cada uno Sabe su miseria Cada uno Sabe su virtud Y cada uno Sabe su entrega Y si Majo Decide vivir a mi casa Y mi familia La acepta Porque Majo Tiene el mismo objetivo Que tenemos nosotros Entonces Para mí Es muy importante Como lo ha hecho Mariela No sé Puedo Nombrar más casos Pero la verdad Que es un método Que Creo que Que No tenemos Otro recurso Para que sea así Porque Uno quisiera estar De una mejor manera Pero es lo que tenemos Y no tenemos excusas Entonces lo que tenemos Tiene que ser lo mejor Y sin excusa Y trabajar incansablemente Para lograr Los mejores resultados Y eso depende De la vida humana Y de la vida Es cíproca Porque yo creo Que Que nosotros Somos Algunos somos privilegiados Otros somos elegidos Porque realmente Elegimos lo que nos gusta Y Todo el pueblo argentino Paga los impuestos Para que nosotros Viajemos por el mundo Y nos pongamos La camiseta De la selección argentina Que es un privilegio Y algunos son elegidos Porque podemos elegir Ir a donde o no Entonces El compromiso Cada vez es más grande Después A veces Me extraño Que ponemos excusas Que no tuvimos No 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 nos pongamos Ninguna excusa Nosotros somos unos privilegiados En el contexto social Si no nos gusta Nos abrimos Pero como nos gusta Nos encanta Y tenemos esperanza En lo que hacemos Estamos muy felices Y dejamos todo En cada entrenamiento Obviamente Que nos falta mucho Claro que nos falta mucho Porque Quizás Nos falta Más estudio Más preparación Otro elemento Pero con lo que tenemos Vamos a ser competitivos Vamos a dejar el corazón Se entiende a la perfección Se entiende a la perfección De cada punto 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 Así que solamente Desearle éxitos Para lo que se viene Ahora vamos a estar Obviamente pendientes De lo que pasa en octubre En París Y bueno Seguiremos aquí pendientes De Paradeportes Bueno Nico Un saludo a toda la audiencia Un saludo a todo el equipo Y yo personalmente Te agradezco a vos Nico Por la paciencia Por la entrega Por estar pendiente De cada actuación nuestra De cada viaje Y siempre con un respeto Y con códigos Que la verdad Que nos hacen Sentir al equipo muy bien Y estamos felices Siempre lo digo De que ustedes estén cerca Porque nosotros Sin ustedes Quizás No teníamos La visión que tenemos Y la visión hoy Es muy grande Porque se replica Por todo lado Así que En lo personal Te agradezco Y como técnico De selección argentina Te agradecemos Y como argentinos Tenemos que agradecer Que ustedes Se ocupen de nosotros Bueno Gracias a ustedes también Por el trato de siempre Por el respeto Con el que siempre nos tratan Y bueno Sabés que el cariño es mutuo Y el deseo Y que le vaya bien También por supuesto Es genuino Pampa Te mando un abrazo Y bueno Un saludo para todo el equipo Seguimos acá Con Paradeportes Pero te mandamos un saludo Y a todo el equipo también Un saludo a todos Gracias Ahí estaba entonces El entrenador De la selección argentina De paraciclismo Una extensa nota En la que pudimos repasar Un poco lo que se viene Para el equipo El mundial de París Que está a nada de comenzar Y Dami ¿Tenemos un corte? Vamos a ir al corte En Paradeportes Radio Y mientras tanto Seguimos nosotros Por la plataforma Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos Del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogoalsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre Puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos Para donar de forma sencilla Rápida y segura Conoce más en BuenosAires.gov.ar Barra DonaSangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Lo que se viene para el equipo de judo Paralímpico Que se prepara para un viaje a Azerbaiyán Cuando estamos nuevamente en la radio Ah bien Volvimos al aire Estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo el Paralímpico Argentino En Ecomedios M1220 Gracias a Gerardo Subirana Por la puesta en el aire Nuestro operador Y estábamos remajando un poco El panorama del mundo paralímpico A la espera de La puesta en el aire De nuestro segundo entrevistado Ariel Britos Decía El Senado Argentino De judo paralímpico Se prepara para un viaje muy importante Al World Championship De Azerbaiyán Esto va a ser En noviembre Y en diciembre El Panamericano De Canadá Donde también Habrá atletas nacionales El equipo está Entrándose en el Senado Tiene algunas concentraciones A lo largo de estas semanas Con esos dos objetivos Planteados para noviembre y diciembre De dos torneos muy importantes Que tienen que ver con el inicio De este ciclo paralímpico Rumbo a los Juegos de París 2024 Y también La preparación Para lo que van a ser Los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 Donde por supuesto El equipo argentino de judo Estará presente Lo mismo También entonces Para el equipo De Grima Que tendrá Un regional americano Del 22 al 25 de octubre En San Pablo En Brasil Van a viajar Cuatro atletas Hugo Alderete Franco Mesa Marlin Salazar Jorge Michiardi Y Carlos Freitas Cinco atletas Entonces Corrijo y bendigo Junto al entrenador Guillermo Cesio Y el árbitro César Abati Desde el 19 de septiembre Va a haber entrenamientos En conjunto Aquí en Buenos Aires Y el mes que viene Entonces será El viaje a San Pablo Para este torneo Importante Porque es un regional americano Que le servirá El equipo Para saber Dónde están parados En cuanto a la competencia Y con el resto Y con el resto De los países Dami Vamos a repasar Vamos a repasar con él Vamos a repasar un poco El camino Del equipo Y le damos la bienvenida Entonces a Ariel Britos Empezamos Empezamos el camino Con El debut El debut fue 21-4 Sobre Mongolia No estás en imagen No estoy en imagen Bueno no No pasa nada Quedamos con la voz Quedamos con la voz Dale Dale La cuestión técnica Para seguir con el programa Luego en primera ronda Cayó Ante Ucrania 21-7 Y ante Eslovenia 21-14 Pero una gran victoria Ante Israel Ni más ni menos Que el local 21-15 Llegó a que Argentina Avance A los cuartos de final Luego Superó A Estonia 21-12 A China 15-11 Y En los cuartos Dejó en camino A Ucrania Por 21-15 En la semifinal Perdió con Ucrania En la semifinal Perdió con Ucrania Y luego Terminó en el cuarto Puesto del torneo Bien Muy bien Entonces tenemos al invitado Para sumar a la charla A Ariel Britos Ya lo tenemos conectado Bien Ariel ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo les va? Bien Todo muy bien Estamos con Ariel Britos Entrenador del Seleccionado argentino De Vázquez El Parasordo Después de lo que fue Este cuarto puesto En el Mundial De Israel En modalidad 3x3 Ariel Estuvimos repasando Un poco Lo que fue la actuación Del equipo Ese resultado importante Que consiguieron Y bueno Lo primero que quiero preguntar Es que sensación Te deja el viaje El resultado Y todo lo que implicó Este Mundial Y las sensaciones Son bastante buenas Porque de acuerdo Como se dio La preparación Que no fue de la manera Que queríamos Y que Que hubiéramos previsto En algún En un En un principio Llegar Casi sobre la hora Del comienzo Del torneo Con siete horas De diferencia Con no haber Tenido la posibilidad De descansar bien De comer bien Y a la postre Encontrar este Este cuarto puesto Mundial Peleándole a las potencias Europeas Creo que Como te decía Al comienzo Las sensaciones Son muy buenas Bien Fue la primera participación De Argentina En esta modalidad Y Creo que eso es Una licencia también Para que el balance Sea positivo Totalmente Sí Totalmente La primera experiencia De Argentina Como bien decías Y sobre todo De los jugadores Porque suele haber Jugadores que participan En los torneos Internos De tres por tres Pero Estos que Llevé Los cuatro jugadores Era la primera experiencia En esta modalidad Y Argentina Como tal En un mundial También La primera vez Que Que ingresamos Y Repito Lograr ese cuarto puesto Para nosotros Es Un gran resultado Hablabas Ariel De estos contratiempos Que tuvo La preparación Argentina Y te quiero Tirar un poco Más para atrás Y preguntarte Cómo fue El tema Entrenamientos La preparación Del cuerpo técnico Hubo estudios De rivales Cómo fueron Esas Semanas O meses Previos Al viaje Antes de todo Este periplo Que nos contabas Que tuvo Y que Quieres atravesar Sí Como te decía Al comienzo La preparación No fue de lo mejor Tuvimos Una Entre comillas Pretemporada En México La cual Bueno Fuimos invitados Por el sponsor Que fue Que Solventó Los gastos De la selección Y bueno En la cancha No era Acorde Al entrenamiento Por ahí El tema De De la comida Tampoco Era el acorde Con Con los deportistas Que Estábamos Trabajando Y preparando Para el mundial Pero Pudimos Después tuve Un tema De salud Mío Que eso Influyó mucho En la preparación También De los Chicos La parte Emocional De ellos Se vio Afectada Por eso Y Como te decía Antes Llegamos Sobre la hora Del comienzo Hacer el Viaje México Israel Y llegar Sobre la hora Con tantas Horas de diferencia Y poco descanso Y poca comida Eh Vuelvo a repetirte El El resultado Que se obtuvo Es más De lo esperado ¿Cuándo fue que Se dieron cuenta Que estaban Para hacer algo Importante? En el momento Del torneo Que dijeron O por ahí Qué resultado Les hizo notar Que les estaba Yendo bien Y que podían Aspirar algo más Yo siempre Que Me pongo al frente De la selección Para mí Son los mejores Jugadores del mundo El mejor equipo Del mundo Y cada uno En lo individual Son los mejores Del mundo Y eso trato De De que ellos Lo vean así Cuando vimos La zona Que nos Había tocado Entre ellos Bueno Los locales Y después Potencias Europeas Como Eslovenia Como Estonia Como Como Ucrania La cual Bueno Eslovenia Tiene un Jugador Que jugó Dos años En la NBA Y seis años De Euroliga Siendo sordo Claro Bueno Ese equipo De lo venía Terminó siendo El campeón Del mundial Tres por tres Pero cuando Ví Ese grupo Conociendo Algunos De los jugadores De Estos equipos Europeos Que te mencionaba Antes Sabía que Con el equipo Que teníamos Teníamos chance Faltaba Que los jugadores Se dieron cuenta De eso En la primera Fecha Con todos Estos contratiempos Que te dije Antes Del poco tiempo De descanso De la comida Jugar tres partidos Seguidos Con uno De ellos Con 38 grados De temperatura No era fácil Que fue el partido Que jugamos Con Ucrania Que fue Que llevó Cuatro jugadores Que fueron Los cuatro titulares En los Juegos Olímpicos De mayo En Brasil Así que Todos profesionales La preparación De ellas Fue acorde Al mundial Y así todo Bueno El equipo Ahí vi que Algunos pincelazos De lo que podían dar Realmente Estos jugadores Si hubieran estado Con descanso Y bien preparados Hubiera sido otra cosa Entonces Esas dos derrotas Del primer día Contra Eslovenia Y contra Ucrania Calaron fuerte En el ánimo De los jugadores Y Y se notó Así que Esa noche Hice Los primeros Avances Sobre ellos Y la mañana Siguiente Fue donde más Apunté A lo anímico Y emocional De ellos Y mostraron Y mostraron Que Para lo que estaban Realmente Había que Vencer al local Había que vencer A Estonia Y después A China Taipay Para poder clasificar Si no Bueno Corríamos riesgo De esa clasificación Y eso se pudo dar Ganamos Esos tres partidos Y el primer cruce Fue con Ucrania El Ucrania Ucrania 2 De los cuatro jugadores Que llevó Era el Uno de los cinco titulares Del juego De los Juegos Olímpicos El otro Era El sexto hombre Y después Los otros dos Unos jugadores Que Son titulares En cualquier otro equipo Y Sabía Como Que con el equipo Que contaba Teníamos un solo jugador Que podía Hacer las veces De interno Que es Joaquín Faber No es un interno Es un tres Más tres Que cuatro Bueno Me salió un poco De las reglas Tradicionales Del básquet Y Hice algunos cambios Tácticos Los cuales El entrenador Del otro equipo No esperaba Y pudimos ganarle Ese partido Y meternos Entre los cuatro Mejores del mundo El resto Bueno Ya es historia Excelente Es un año Con mucha actividad Para ustedes Ariel Porque Bueno Vienen Como decías De las Ordeolimpiades De Brasil Bueno De competir Hacenada En el Mundial de Israel Y este año Van a cerrar el año Con el Panamericano Que se va a hacer En el Senado Sí Bueno Todo se originó Por el tema De la pandemia Y Eso fue demorando Los torneos Y se fueron Posponiendo Y bueno Se terminaron Amontonando Todos En este 2022 Hasta acá Lo he hecho Por los topos En los Juegos Olímpicos En los Juegos Olímpicos Y en este Mundial Creo que ha superado Con creces Las expectativas De quienes Están más o menos Al tanto De lo que es El básquet Para sordos Y ahora Sí, bien decir Se viene El Panamericano Ya tengo Preseleccionado Dieciocho jugadores Que van a estar Presentándose En la ciudad de Río Tercero Del dieciocho Al veinticuatro De octubre Y ese día Y ese día Veinticuatro de octubre Voy a Ya dejar Los doce Seleccionados Que son los que Vamos a estar Viajando De Río Tercero A Buenos Aires Para presentarnos En ese Panamericano ¿Con qué objetivos Van el torneo? Y te quiero preguntar también Si el hecho De ser local Cambia en algo ¿Tiene un tinte Distinto a la preparación? ¿O es solamente Una motivación Personal Para cada competidor? Yo creo que Pasa más que nada Por el tema Motivacional El ser locales Es la primera vez Que los topos Se presentan En un torneo oficial Siendo locales Creo De acuerdo A lo que vengo Viendo hasta acá Que voy a contar No te digo Con el cien por cien Del equipo Pero voy a tener Gran parte Del equipo Completo Y eso Eso motiva A los compañeros Saber que va a estar Uno Que va a estar Otro Hay algunos regresos De gran experiencia Para el equipo Y bueno Como te decía De esos dieciocho Que van a estar En Río Tercero Voy a dejar Los doces Los doce jugadores Es la primera vez Que voy a tener Entre comillas Este lindo problema De tener Dieciocho jugadores Con nivel De selección Para poder Elegir los doce Claro ¿Se pusieron Algún objetivo En particular En cuanto a resultados Una instancia En particular O es una mejoría También colectiva Que es la que Vas a ir a buscar Al Panamericano El objetivo Es podio El objetivo Es podio Mientras más alto Estemos en el podio Mejor Pero el objetivo Es ese Si sabemos Que tenemos En frente Selecciones Como la de Venezuela Que Viene también A nivel internacional Logrando Nos Nos resultados Muy buenos En los últimos Juegos Olímpicos Fueron terceros En el último Mundial Fueron terceros En el anterior Juego Olímpico Fueron de Segundos Así que Es Entre ellos Y Estados Unidos Son los equipos A vencer Y También viene Canadá Y Canadá Tiene Jugadores Que están jugando En la NCAA De Estados Unidos Así que Va a ser Un lindo Torneo Va a ser Un nivel Bastante alto En cuanto al juego Por los jugadores Que van a estar Viniendo Igual Sigo con ese Con ese objetivo Que los jugadores Ya lo saben Que es Argentina Entre En el podio Entre Al menos Entre los tres mejores De América Ariel Hablabas De De los rivales Y de la competencia Y del buen nivel Yo te voy a pedir Que me digas Tres virtudes De los topos Por las cuales Puede pelearle Cabeza a cabeza A esas grandes selecciones Yo creo que Cada Torneo Que los topos Se presentan Siempre Hay algún Algún lunar En la preparación Y eso Ha ido formando En base A cicatrices El El temple De cada jugador Yo creo que Entran a la cancha Hoy en día Ellos A jugar Cada partido Y las tres palabras Que te puedo decir Son alma Corazón Y vida Cada jugador Trato de transmitirle Dos ordo Que hace el equipo Que hace el equipo Del esfuerzo Que hacen los jugadores Por estar En cada torneo Y representando A nuestro país A disposición Y de nuevo Muchísimas gracias Excelente Y las velocidades Terminan formando Es que, bueno, una atleta va a dormir en su casa durante mucho tiempo en la pérdida del Mundial. Así que, bueno, tuvimos dos ejemplos muy importantes de lo que es eso en esta edición de Pará Deportes Radio que ya se nos terminó, Dami, porque son las 21.59, vamos cerrando entonces. Te agradezco, Dami. Sí, sí, bueno, bueno, bueno. Está siendo muy rápido el programa, se está pasando con mucha rapidez. Nos encontramos entonces el próximo miércoles. Vas a estar, te imagino. A las 21, como siempre, a través de las ocho plataformas de Timing y de Ecomedios. Exactamente. Entonces, nos dejamos con la programación de Ecomedios. Nos encontraremos entonces el próximo miércoles a las 21 con Pará Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. De la programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico.